www.feyyaz.com A estraspe. Ahí ven acá. Ya está como lo hacen la risa que se lo cagou. Está ahí. ¡No lo creo! ¡Me hizo esto! ¡Me hizo esto! ¡Que es mío! ¡Puta! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, grave, grave! ¡Mire ese higueputa como agarró el pecado! ¡Dé pa'l lado ese higueputa! ¡Dé pa'l lado si el queque! Deja la nuestra cuando esté ahí con ese... ¡Me cago, mami! ¡ внутри Morgan! No, oí que puedo creer que no se metas. ¡Mira, Kücco! ¡Vgo la verdad! ¡Espér stole! ¡Hasta la mañana! ¡B lapas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!